La ciudad de nunca invierno era una de las joyas del norte, llena de lujo y esplendor. Pero todo cambió cuando el volcán Jotenoa atacó. En la época dorada, a mediados del siglo XIV, según el cómputo de los valles, era considerada la ciudad más cosmopolita y civilizada de todo Faerún. Sus relojes de agua eran tan precisos que el resto del continente estaba sincronizado a la hora de nunca invierno. Lámparas mágicas multicolores iluminaban las calles. En esta época estaban prohibidos los mapas de la ciudad para evitar darle información a los espías de Luzcán, que siempre intentaban conquistar la metrópolis. Nunca invierno creció a ambos márgenes de un río que comparte el mismo nombre y desemboca en el Mar de las Espadas. Cerca también podemos encontrar el Bosque Nunca Invierno y Monte Jotenoa, un volcán con elementales de fuego que calentaban las aguas del río, incluso en invierno, dándole al río y la ciudad su nombre. La ciudad tiene forma de ojo y se caracterizaba por sus puentes exquisitamente tallados y sus jardines magníficos que sobrevivían hasta los más crudos inviernos. Los edificios eran construidos con gran sentido estético e ingenio, creando joyas arquitectónicas. Lamentablemente, casi nada de esto sobrevivió a las dos destrucciones que sufrió Nunca Invierno. El primer rey que tuvieron fue el rey Nasher Alagondar, y fue proclamado monarca por el pueblo por el buen trabajo que había hecho mejorando a la ciudad. Le sucedió su hijo, el rey Van Alagondar, en el 1400 del Computo de los Valles, y también fue un muy buen líder. Logró sacar adelante la ciudad incluso después de la Plaga de los Conjuros, que la arrasó casi por completo. Lamentablemente, el linaje de los Alagondars duró poco, porque cuando la ciudad fue destruida en el 1451, falleció toda la familia real. El siguiente dirigente que tuvieron fue Lord Dagult Neverember, en el 1467. Él aseguraba ser un descendiente de los Alagondars, y usó sus riquezas para reconstruir la ciudad y contratar mercenarios para protegerla. Ahora bien, Neverember también era Lord en Aguas Profundas, pero cuando lo exiliaron de esa ciudad en 1489, decidió concentrarse más en el gobierno de Nunca Invierno. Pese al poderío económico de la ciudad, sus defensas ni se comparan a las de Puertas de Baldur o Aguas Profundas. Bajo el reinado de Nasher, solo tenían un pequeño ejército que actuaba como guardias de la ciudad y patrullaban los caminos aledaños. En caso de ataques, tenían catapultas que arrojaban proyectiles a los enemigos. Después de la segunda construcción de la ciudad, el ejército estuvo conformado por los mercenarios contratados por Neverember y una pequeña milicia de ciudadanos. Así que el Lord Protector termina recurriendo bastante seguido a grupos de aventureros para que ayuden con las defensas. La historia de Nunca Invierno comienza con los elfos. En la ciudad élfica de Ilefarn, para conmemorar una victoria contra los orcos, los elfos construyeron el Castillo Neverember. Cuando el Imperio Netheril cae, los humanos empiezan a asentarse en el norte y crean un pequeño poblado rodeando este castillo. El pueblo se llamaba Eirstor, que traducido del idioma Iluskan al idioma Jondathan, significaba Nunca Invierno. El pueblo creció hasta convertirse en una ciudad y finalmente en el reino de Nasher Alagondar. Aunque eran atacados cada tanto, nunca sufrieron nada muy serio, al menos hasta la Plaga de los Conjuros. La ciudad, como otras de la Costa de la Espada, quedó en ruinas y muchas de sus construcciones icónicas se perdieron. Por suerte, bajo el gobierno de Van Alagondar, la ciudad pudo recuperarse, al menos lo suficiente como para funcionar económicamente. Y todo marchaba relativamente bien para Nunca Invierno, hasta que el volcán Jottenou entra en erupción. Y acá sí que se terminaba de destruir la ciudad. Una grieta se abrió en el medio, tragando a varios distritos. El río, ahora hirviendo, explotaba y quemaba todo a su paso. Aparte del vapor y la lava, nubes de cenizas volcánicas cubrieron la ciudad. Miles de personas fallecieron ese día, incluida la familia real entera. Cualquiera se preguntaría por qué construirían una ciudad cerca de un volcán activo, viviendo con una sensación de erupción constante. Pero lo cierto es que el volcán no estaba activo. Fue activado mediante un ritual mágico por los magos rojos. Muchos pelearon por el control de la ciudad, y el ganador fue Lord Nebrenberg. Al pueblo no le interesa si él es el descendiente o no de los Alagondar. Lo único que importa es que haga bien su trabajo. Cosas que está haciendo relativamente bien. Tal vez esta metrópolis nunca recupere la gloria de antaño, pero seguro que no van a dejar de intentarlo. Este fue nuestro resumen sobre la ciudad de Nunca Invierno. Déjame en los comentarios qué otro tema te gustaría que explique y no dejes de suscribirte al canal. Acordate que todos los martes y miércoles podés vernos en Street a través de Twitch. Y también podés donar a la taberna a través de Cafecito. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!